No sé si se llama la justicia divina, que el PRD acepte los muertos que tiene encima en la dictadura y que es una orden internacional que tenemos que como usted bien sabe hay que darle cumplimiento. Entonces yo creo que si este acuerdo se llegó habría que cumplirlo y creo que se prometió llamar al 9 de junio un reconocimiento al día de los fallecidos y creo que sería importante dar cumplimiento a lo que nos comprometimos como Estado. Presidenta. Para responder la vicecanciller Elida Gordo. Sí, gracias señora Presidenta. En efecto, señor diputado, nosotros ya hemos seguido trabajando con el grupo de afectados obviamente para dar cumplimiento a todos los compromisos y a lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, perdón. No es tarea fácil, pues obviamente son temas sensitivos y en el tratar de llegar a la ejecución de lo último que nos hace falta, pues obviamente tenemos que ir afinando detalles. Como usted mencionaba el tema del Tribunal Electoral, ya nos hemos puesto en contacto con ellos para que tanto los miembros de la Comisión como el Tribunal puedan llegar a un acuerdo de cómo puede llegarse a la consecución de que se le dé la denominación que fue especificada. En el tema de los pagos ya se están haciendo por parte de la Contraloría, pero como usted comprenderá con el tema de la contención del gasto, etc., a veces ha demorado un poco, pero eso ya también está resuelto. También están en contacto con la Contraloría por el tema de que dentro del censo se pueda incluir una pregunta que permita aclarar si dentro de las familias que se vayan censando hay personas que fueron víctimas de la dictadura y demás. Y el tema del monumento nada más nos hace falta un detalle por el tema de qué se debe incluir en la placa y estamos en esa conversación con la Comisión. Nosotros ya hemos tenido un total durante los últimos tres meses, si no me equivoco, de tres reuniones con ellos constantemente, no solamente la Canciller, mi persona, y también la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. No sé si eso responde a su pregunta. Diputado. Y en un tema que yo creo que es más sencillito, las partes reconocen haber trabajado conjuntamente en la elaboración de un anteproyecto de ley que declara el 9 de junio de cada año, Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Actuadora Militar. Eso no hay que ser tan inteligente como ustedes para hacer una ley de un par de articulitos, yo creo, y tampoco creo que se ha presentado. ¿Cómo va ese trabajo? Realmente... Presidenta. Para contestar... La vicepresidenta. La vicecancillera, por favor. Sí, eso sí está pendiente para que lo hagamos, eso sí se lo reconozco, no tengo para decirle que ya estamos preparados para hacerlo, pero es dentro de los puntos que estamos discutiendo también con los miembros de la comisión. Estoy consumiéndolo en los minutos. Tiene la palabra el diputado Bandiego. Gracias, señor presidente. Por los cinco minutos que me restan de tiempo. Yo creo que es importante dar cumplimiento a estos, y hay otras medidas de reparación que no se han tomado, pero como le digo, creo que es importante que este que se inauguró casi que con ustedes como gobierno, se tome en cuenta, y yo insisto, la aprobación por parte de ustedes como Cancillería y del Gabinete, usted presentarlo ante el Gabinete, ese proyecto de ley, usted me corrige, yo puedo ser indiferente, pero me parece que puede ser relativamente sencillo dentro del equipo que tienen, y conozco abogados de su dirección y son muy buenos abogados, tienen el despacio superior, buenas abogadas en varios cargos, entonces yo creo que eso es un trabajo sencillito, que requiere sin duda alguna voluntad para hacer el trabajo, y que yo creo que se puede hacer de forma sencilla. El pronunciamiento público sobre los hechos, ¿eso se cumplió o no se cumplió? El Estado realizará un acto de pronunciamiento público de perdón y reconocimiento de responsabilidad internacional para aceptar y responsabilizarse como Estado de los hechos ocurridos. En dicho acto, se les pedirá perdón público a los familiares por los hechos denunciados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son básicamente los crímenes de la dictadura, entre el 6.8 y el 89. Eso también lo han conversado, tal vez se hizo y yo no me enteré. Para contestar, señora Vice Canciller. Sí, eso también está contemplado, perdón el proceso, me lo estoy aprendiendo. Eso también está contemplado para hacerse, también ha estado dentro de las conversaciones que estamos haciendo, pero vuelvo y repito, honorable diputado, es parte de las conversaciones que mantenemos todavía con las familias también. Diputado Juan Díaz Vázquez para preguntar. Perfecto. Gracias, gracias a la Canciller. Yo debo reconocer aquí, yo recuerdo que habrán sido tres meses antes de la pandemia, tuvimos una reunión en la Cancillería, cuando la Canciller en esa época no era Canciller y teníamos muchos planes que algunos se han podido ejecutar cuando usted, bueno, llegó al cargo, dio esa oportunidad para poder avanzar en la agenda climática para el país. Pero de quien usted más requiere apoyo, de nuevo, es de la parte adentro. Entonces no podemos ser incoherentes, señora Canciller. Y yo sé que usted tiene ese interés. Esta Asamblea ha aprobado buenas normas en esa dirección, pero mientras avanzamos en eso, el contrato todavía más escondido de la historia, igual que el anteproyecto de Minera Panamá, va avanzando. Yo me pregunto cómo se hace esa discusión para el tema del carbono positivo y todo lo demás. Pero yo sí las invito a que desde la Cancillería, que ha venido haciendo un trabajo, y con ustedes también, ustedes han hecho un buen trabajo, tiene que poder seguir el avance hacia la despolitización. Y eso requiere que profesionales se entren a esas posiciones, lleguen por mérito, se mantengan por mérito, y que se mejore el tema de la academia. Para todo lo que signifique las becas internacionales, el tema de incluir personas en la carrera que no vengan con referencias políticas y que tengan el conocimiento para hacer el trabajo en las embajadas, van a contar siempre con mi apoyo. Y para mí es muy grato, siempre que me toca ir a diferentes eventos, ver a una u otra de las viceministras, a la ministra, al secretario general, que lo he visto en varias ocasiones, y poder avanzar en esa agenda. Presente un proyecto de ley para poder trabajar el tema del corredor pacífico, en el que hoy la ley permite que se casen mamíferos marinos. Y yo creo que es importante que todos esos arreglos podamos irlos haciendo. La Asamblea, debo reconocer, ha estado muy abierta estos últimos tres años y tanto a aprobar normas contundentes en temas medioambientales, y ojalá continúe en esa vocación, porque creo que sin duda alguna es importante. Así que yo lo debo de ese tamaño, señora ministra, le agradezco a usted y a su equipo por las respuestas, y bueno, ojalá podamos avanzar en esos temas que hemos estado conversando. Presidente. Gracias, diputado Juan Díaz Vázquez. Concedimos casi el 95%, no había otro orador con el diputado Juan Díaz Vázquez, solamente que como miembro del Comité Ejecutivo, quiero aclarar al diputado Juan Díaz Vázquez que el PRD no tiene ningún muerto que cargar. Si hay casos pendientes, son las personas independientes que tienen que responder por cada uno de ellos. En la época post-torrigismo, después del 82. Diputado Juan Díaz Vázquez. 6-8-9-8, dice el informe. Bueno, eso es... El traído y la desaparición. Ningún torrigo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El mayor desarrollador de este país, señora ministra, le doy la palabra para que se despida, para que nosotros nos podamos quedar aquí discutiendo con Juan Diego estos temas. Gracias. Gracias por permitirnos estos breves minutos, exponer nuestro planteamiento, los logros. Gracias por su tiempo a todos y gracias por la disposición que siempre tienen. Hasta luego.